Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Feliz día. Fue el sábado, pero no importa. Pero muchas gracias Claudia. Muy bien, gracias por el deseo de buen día. Gracias, lo pasé bien. Bueno, me alegra mucho. Contame un poquito de tu oficio, dónde te formaste como veterinario, hace cuánto tiempo. Bien, me formé en la Fave, Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza. Me fue muy bien allá, bien acompañado por muy buena gente de San Jorge. Que me invitaron a participar del alquiler de su casa. Y ese fue un momento maravilloso, fantástico la verdad. Porque uno está apresuroso de encontrar dónde dormir tranquilo, con qué compañeros tener. Y bueno, durante los seis años casi que duró la carrera, los tuve y terminábamos los tres juntos. No estudiábamos juntos, cada uno por su lado, pero terminamos juntos, sí. Nos fue bien a los tres. Así que fue un buen encuentro. Empecé en el 83, después de la Colimba. Y terminé... ¿89? 89, sí, sí, sí. O sea que hace 33 años ya que sos médico veterinario, ¿cómo pasa el tiempo? 33 años, tenés razón, sí, 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 pasa el tiempo. No, increíble. ¿Por qué elegiste este oficio? Esta profesión. Bien. Profesión, oficio, profesión básicamente. Yo creo que los caminos por los cuales cualquiera de nosotros, profesionales, elegimos dedicarnos a eso, en mi caso la veterinaria, por ahí va por caminos muy raros y hasta vergonzosos de contar. Yo, en esa época, tenía pocos veterinarios de referencia. Bueno, estaba Merallo, fantástico, estaba D'Agostino, estaba Podversich, y enfrente tenía mi vecino Polito Graf. Y bueno, me gustaba verlo a Polito como venía en su camioneta Peugeot, todos a parrastra. Pero sí, era así, disculpen la expresión, pero desprolijo venía. Y yo decía, esa es la vida que quiero, quiero salir al campo, quiero venir como me toca venir, como sabrás, como vivir libre. Esa es la vocación también de un profesional, cuando hay que atender una urgencia no tenés demasiado tiempo para producirte, venís como estás. No, exacto, y más cuando son grandes animales, el trabajo es por ahí sin el reparo de un techo o una pared con el viento. Y bueno, me gustó esa provocación del trabajo agreste duro, y me gustó el ejemplo de Polito. Pero, encima, sabía que Polito Graf trabajaba muchísimo allá en Hernández, se iba temprano, volvía muy tarde. Y por ahí yo veía el fin de semana que también agarraba su vehículo para salir a trabajar. Ir a cruzarlo por ahí y decir que sí que tenía mucho trabajo. Y me gustó la actitud que tenía con la profesión. Él siempre fue muy apasionado, muy respetuoso de esto, muy serio con esto. Entonces... ¿Un referente para vos entonces? Totalmente, ¿no? Polito desde ya fue el referente. Los otros fueron lindos colegas para Abel, para tener referencia, pero este fue el referente y el empujón, el empujón. Juan Carlos, y a lo largo de estos 33 años, ¿los problemas siguen siendo los mismos que al comienzo? ¿O la medicina veterinaria se ha vuelto compleja también como todo en la vida, lamentablemente, no? No, lamentablemente no. No, por suerte, se complejiza para mejorar. Por ejemplo, en reproducción, en reproducción bovina. Hace unos años pensar en embriones sexados para transplantar en bovinos. No, es fantástico. Hoy a una vaca se la hace súper ovular, tenés 15 embriones fecundados para hacer el implante a otros 15, 15 vaquillas que están esperando o 15 vacas que están esperando. Animales de mediana calidad, las hembras tal vez, pero los ovulos fecundados, por supuesto, se elige la mejor vaca, el mejor semen, y tenés un hijo potencialmente fantástico. Claro, la ciencia aportó grandes beneficios a la profesión. Totalmente, y en lo que es algunos diagnósticos, ayudas diagnósticas, como son las imágenes, las ecografías. Pero mucho más precisas, ¿no? Pero totalmente, y hoy los aparatos son manuales. Uno lo puede llevar con una mano, mientras con la otra hace el tacto, con un nivel de certeza fantástico. No, espectacular, no, maravilloso. ¿Te acordás, Juan Carlos, de aquel primer trabajo, aquella primera atención que te tocó luego de haberte recibido? Sinceramente, la primera atención fue antes de recibirme, ¿sí? Haciendo castración. Y bueno, la cirugía siempre me resultó atractiva, porque amén de que sean de rutina, como es una castración, pero por allí termina siendo de genio. Digo de genio cuando te surge algo distinto. De paso, cada mascota es distinta, tiene un ligamento más largo, más corto, y así no sucede. Pero fue antes de recibirme la primera cirugía. Fue lindo, fue excitante. ¿Sos médico de pequeños y grandes animales, Juan Carlos? Pequeños y grandes. En la FAB no se hacía, por lo menos, una especialización en pequeños y grandes. Salíamos veterinario como, bueno, salimos todos, especialmente los de la vieja escuela, todo terreno, para ir al pueblo y trabajar lo que sea, la vaca o el gato. ¿Y hoy cambió eso, doctor? Tiene que cambiar, tiene que cambiar. Allá en Esperanza, sí, se está afinando un poco más la puntería para esos dos lados, básicamente. No había muchas opciones tampoco en aquel momento donde estudiar veterinaria, ¿no? Quizás hoy haya más posibilidades para los chicos que quieran decidir. Facultades hay muchas, desde La Plata hasta Corriente, hay muchas. Casilda, acá cerca, de Rosario. Pero creo que como la de Esperanza, que nos formas con muchas prácticas, en esa época era exigente, como clásicamente se exigía en una facultad, todo bien con los parciales, te podías sacar 10 en los parciales, pero a fin de año tenía que estar anotado para rendir el final. Y bueno, era un momento de súper estrés la preparación, pero bueno, en ese momento eran así las cosas. Y creo que fueron buenas porque ya nos metían en una salsa tremenda. ¿Larga la carrera, Juan Carlos? ¿Seis años son? Larga la carrera, seis años. Sí, una carrera larga y linda. Sí, sí, sí. ¿Algún mensaje para aquellos que nos están escuchando? Los chicos que están terminando su secundaria, a lo mejor, y se les despierta la vocación. Sí, yo digo la vocación, sin duda que se puede sentir, o la pasión por algo, como alguno sentirá la pasión por la escritura, o por estar detrás de cámaras para estar en esos momentos de guerra, bueno, pero hay que estudiar. Yo diría, los test vocacionales son interesantísimos. Nos dan esa guía si queremos ir para sociales, para naturales, para tener relación con la gente, o no tanto, o más lo metalmecánico. Creo que los test vocacionales hoy tienen que aprovecharse, por supuesto, hechos por especialistas, por docentes especialistas. Porque por ahí, por internet, tal vez podemos encontrar, eh, bueno, son ayudas. Pero siempre un especialista va a ser interesante. Y les aseguro que si vamos con un médico a hablar sobre la carrera, y nos va a llenar de pasión también. Porque escuchar a un médico que le guste la profesión, o sea, todo lo que hoy la ejercen, que te hable de por qué lo hace y qué satisfacción le da que un paciente se recupere. ¿Querés ser médico al ratito? O hablar con alguno de los escritores, incipientes algunos, pero otros ya hechos, escritores. Y te va a dar ganas de comprar el blog de hojas y empezar a escribir. Creo, ahí está la gracia también de aquel que estudió, se dedica a algo, periodismo, docencia. Claudio, en tu caso, son cosas que después querés, tenés que quererlas. Yo digo tenés. Como dice ese dicho, viejo, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y esa es la magia, que termines queriendo eso que estás haciendo. Que por ahí no es el 100% de lo que te estaba preparando, en mi caso, veterinario y siendo docente en la escuela de Don Cristóbal. Y bueno, para mí eso fue un paso laboral fantástico, fue maravilloso eso. Me llenó siempre, me llenó siempre. La verdad que sos un privilegiado por haber podido estudiar esta carrera, Juan Carlos, teniendo en cuenta que todavía hoy, pero más en aquel momento, era terminar la escuela secundaria y muchas veces directamente salir a trabajar para arrimar un peso en la casa. Sí, Claudio, sí. Pero en ese caso, más de una vez le contaba a Marcela, era volver el viernes y ya pensar, ¿cómo le digo a Eduardo Herbes, a Caballo Loco, que necesito, en vez de 150, 170 pesos? Porque todo había aumentado. Y era también un pequeño momento de estrés, porque papi siempre trabajó, mami en casa, papi siempre trabajó afuera con su negocio. Y era, yo sé que era un esfuerzo, pero él en ningún momento torció la cara, hizo una muesca. Es más, un fin de semana yo venía con ganas de dejar de estudiar, pero no porque no me gustaba la veterinaria, sino por locuras personales. Se me atravesó algo, compañeros de Ramiro que habían ido, dejaron, y yo casi me pongo en el mismo barco. Y ese viernes, me acuerdo, nunca me buscaba a Caballo. Ese viernes me busca a la Terminar y me dice, mirá lo que tengo en la guantera. Una calculadora científica, un acacio de aquellas grandota, monitor iluminado. Le digo, ¿y esto? Para que sigas estudiando. Y yo no le había dicho nada, por supuesto no le dije nada. Me fui el domingo contentísimo a seguir estudiando. Me saqué el peso de decirle que no iba a estudiar. Porque ellos en ningún momento me dijeron, tenés que estudiar tal o cual cosa. Mi papi me hizo unos test vocacionales. A su marena, a su manera. Nunca te arrepentiste. Confirmás día a día que esto es lo que... No, totalmente. En algún momento le digo, quiero estudiar psicología. Bueno, si querés volverte loco, estudia psicología. Está, primer test vocacional. Quiero ser profesor de educación física. Bueno, si querés morirte de hambre, estudia profesor de educación física. Segundo test vocacional. Bueno, por eso hay que ir con especialista. Caballo loco no está, pero yo no lo recomendaría para ustedes. Tal sería un psicólogo. Seguro. Juan Carlos, la mayor satisfacción que te brinda esta profesión, ¿cuál es? La mayor satisfacción es ver la mascota a las 24 horas o 48 horas... Recuperada. Recuperada, sí. Ver la cara del dueño es fantástica. Es patente cómo le fue. Eso es fantástico. No todas son flores, por así. Sucede más cuando estamos con cirugía, por ahí. Sí, hay momentos difíciles también, ¿no? Sí, 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 momentos de lo feo. Pero bueno, son los momentos que son parte de la profesión. Son parte de las reacciones individuales, por ahí que tienen las mascotas. Sí, cada uno es un ser único. Con aceptación distinta de la medicación, qué sé yo. Y bueno, pero la satisfacción de que estés caminando, que te ladre. Oye, ni qué hablar cuando llegás a la casa y vienes moviendo la cola, porque también hoy los veterinarios tratan a las mascotas de un modo mucho más comprensivo y compasivo. Antes íbamos, digo antes, tal vez los veterinarios anteriores, y formados de ese modo, está, la revisación y bueno, está. Hincábamos la aguja y ya inyectábamos. Bueno, ahí estábamos tal vez un minuto y medio aplicando el líquido, con impaciencia del dueño. Ya está, no, falta. Esto no se puede aplicar a émbolo, es una pelota de 5 centímetros cúbicos entrando en el músculo, ¿no? Entonces, hoy los colegas también están bien preparados en esto. ¿Cuántos veterinarios de pequeños animales tenemos? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Porque eso necesita dedicación, necesita guardias. Está muy bien, está muy bien, tenemos varios veterinarios y bueno. Tú, Luquita, Nadia, CF. En buena hora que así sea. Doctor, gracias por este tiempo, por compartir con nosotros tu historia de vida un poquito. Y para terminar, vamos a señalar que recuperaste tu tarea aquí en el quirófano municipal. Sí, 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 era algo que deseabas hacer. De pequeños animales. Decime, ¿cuáles son los días de atención? ¿Siempre los miércoles? ¿Con qué frecuencia es como es? Lunes, martes, miércoles y creo que es viernes porque unos días hace CF, yo hago los miércoles. ¿Sí? Y quería llegar a esto de volver a castrar también como parte de mi recuperación personal de salud. Andar en bici me costó horrores, trotar me costaba horrores, era casi imposible. Hoy lo puedo hacer y me faltaba confirmar la destreza fina para una castración, para la cirugía. Bueno, hoy bien acompañado, más tranquilo con Marcela, entonces, más tranquilo. Bueno, esto es terapéutico. Si uno hace lo que le gusta, realmente, eso es sanador, ¿no? Totalmente. Lo decís vos y lo dicen los neurólogos, exacto. Juan Carlos, gracias. No, gracias a ustedes, ustedes siempre buena onda. El camarógrafo siempre sacándote los ojos con la luz, es un genio. No, está muy bien. Gracias. Don Bill, gracias. Gracias a los dos. Gracias a Canal 6. Gracias.